No, no, me estáis liando. Seguridad, muchas gracias. La que quería de testigo a Villín era la Ingrid, su hermana, que eran como hermanas y no sé qué pasó. No sé qué pasaría. La Ingrid, la Ingrid, que era como su hermana. Era como su hermana, lo que pasa es que al final no salió bien la relación. A ver, ¿qué me está diciendo Karime? Que hay una parte que no hemos visto. Hay una parte que no hemos visto, ¿vale? Joder, pero lo he cerrado. No, no, lo tengo abierto. En la hora y cuarto le exige una disculpa. A ver. Pero no le deseo ni a ella ni a ninguno de ellos para nada que iba a nada similar a lo que yo he vivido y a lo que sigo viviendo todavía a día de hoy. Por eso me sorprende... Pero es que la gente no ha hecho lo mismo que tú. Pero es que, vamos a ver, ¿cómo puedes quejarte de que la gente no haya vivido lo que estás viviendo tú cuando la gente no ha hecho lo mismo que tú? Si un juez te dice en una sentencia que tienes que hacer una cosa, tienes que cumplirla. ¿Cómo coño le vas a exigir a la gente que pase por lo mismo que tú? Yo, de verdad, yo lo estoy diciendo con todo el respeto que se puede decir, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo con todo el respeto que se puede decir, ¿eh? Que es que la gente no ha pasado por lo mismo que ella. Hombre, claro, espérate, es que tú pretendías hacer eso, que al otro sí lo cancelaran y que lo funaran, pero, ¿eh? Y por lo que ha pasado el otro, ¿qué? Yo, yo, ¿en serio, eh? ¿En serio, eh? No sé si es rabia, no sé si es maldad, espero que no sea maldad, o no sé si es simplemente rodearse de malas compañías, es que no sé cuál es el motivo, porque como digo, no la conozco personalmente. Por eso me sorprende que haya tantas ganas de hacerme daño por parte de sus comentarios, porque sus comentarios eran muy hirientes y por parte también, pues, de las muchas personas. No lo sé, en definitiva, eso es lo que opino de lo que pasó el otro día, eso es lo que opino de los comentarios que hizo sobre mí en su directo. Deseo, de verdad, que pueda redimirse, porque pedir perdón y redimirse... Javi, mucho apoyo y espero que esas personas reciban lo que se merecen. No, recibe el... a ver, el que lo ha hecho, va a recibir lo que... no sé, ¿qué te digo? El seno es lo mismo, de las cosas que hizo, deseo de verdad que pueda estar en paz con ella misma. Desearía, la verdad, pero no se lo pido explícitamente, porque sé que no lo va a hacer, y porque sé que ahora mismo todavía... bueno, no sé, no sé de dónde sacarán esas cosas que dicen de mí, pero... Bueno, desearía que se retractara de las cosas que ha dicho sobre mí, no sobre lo de irrelevante o lo que sea tal, sino acusaciones muy graves que ha hecho sobre mi persona, llamándome acosadora, etcétera, etcétera, cuando sabe positivamente que no tiene absolutamente nada de mí contra ella, nada. Porque para mí, en mi opinión, si ella no corrige esas cosas que hice el otro día, quiero pensar desde la rabia, seguirá teniendo un fondo muy similar al que tenía en 2013, cuando también se dedicaba a herir y atacar y a insultar a gente sin... Yo, de verdad, o sea, algunas veces cuando escucho esto incluso soy inocente y me creo que a lo mejor no es consciente de que la gente de su entorno, las cosas que hace... Mucho ánimo, Javi. Eres un grande signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. Un beso enorme, Rey. No sé si es que no es consciente de todas las cosas que hace la gente en su nombre alrededor, no lo sé, de verdad, ¿eh? O literalmente es que le dé igual, ¿eh? O sea, porque en otras ocasiones ha manifestado cosas y se ha quedado tan a gusto. O sea, que realmente yo creo que probablemente... Yo creo que probablemente le dé igual. Yo creo que probablemente le dé igual. Que le dé igual y te lo suelte ya, ¿sabes? Motivo. Pero eso ya son decisiones personales. Yo se lo dejo a ella. Ya ahora mismo creo que necesita tomarse unos días y que ha decidido alojarse de las redes. Sobre Raúl no voy a decir absolutamente nada porque no tengo nada que decir sobre él. Pues será ahora, mi alma. Porque ya no te acuerdas de las cosas que me contaste. ¿Será ahora, hija? No recuerdo, no me... Es muy consciente. A ver, a ver. Si soy consciente yo... A ver, son cosas que son descaradas, ¿no? Ustedes las veis, ¿no? ¿Ustedes os creen que la madre hace cosas disimuladamente? O sea, ¿creéis que es muy disimulado lo que hace? Pregunto. ¿Creéis que no se ven las cosas o no sé? ¿Creéis que es disimulado, que no hay indicios, que no se ven? ¿Ves? Que te lo está diciendo como si fueran dos almas de cantar o que no hacen nada, ¿sabes? Que están ahí calladas, dejando que pase la página. Intentando solucionar... Mira, te voy a decir más. Te voy a decir más. Pero si es que yo me he disculpado con ella y con la madre. En un vídeo aquí en Javi el Canijo, ¿no? O sea, yo no... Yo no... Yo no me disculpé aquí en Javi el Canijo. Señora, lo siento lo que haya dicho hace cuatro años. Si hay algo que la haya molestado. Pero yo me sentí atacado porque me atacasteis. Yo no he pedido disculpas aquí. Y he dicho un millón de veces, cada uno por su lado, cada uno por su... No quieren cada uno por su lado. No quieren cada uno por su lado. Quieren venganza. ¿Sabéis lo que quieren? Señoreria y chavaleria, contigo siempre punto. Lo sé, Sizuka, un beso. Por fin soy importante. Me han bloqueado todos manos, aplaudiendo manos, aplaudiendo cara, sonriendo con ojos de corazón. Porque ven todos los directos de Peapay, saben cada uno de vuestros nombres. Te juro que nada me da más asco y repelus que acosadores diciendo que no son acosadores, sumando que se hacen las víctimas. Tío, de verdad, banearlo. Banearlo, por favor. Banearlo, por favor, moderadores. Yo no sé ni cuántas veces he pedido respeto, tío. De verdad, no sé si es que incluso será alguien que no sea de la comunidad y que manda este tipo de bits para buscarme a mí a lo mejor algún tipo de problema o ponerme en algún tipo de compromiso o algo por el estilo, tío. O sea, ¿sabes que te voy a banear, tío? ¿Eres tonto? Respeto, tío. Respeto. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Será alguien que no es de la comunidad? No, seguramente será incluso de ellos que lo hacen a propósito para que quede aquí, ¿no? Pero bueno, aquí siempre se banea ese tipo de comentarios, ¿vale? Sean a quien sea. Que no me acuerdo por dónde íbamos. Nos han cortado. Mencioné en directo y creo que no me ha mencionado nunca. Y yo voy a respetar eso que ha hecho hasta este momento. Y ya está. Y bueno, pues ahora supongo que van a decir que soy una acosadora y que no sé cuántos. Cuando una vez más y por, no sé, segunda vez o tercera vez en mi vida se pueden contar con los dedos de una mano, he decidido hablar de un tema cuando ya ha sido un poco cansino que esas personas hablaran sobre mí. Supongo que el derecho a defenderse es algo que solo pertenece a algunas personas y a algunos perfiles. Yo no lo tengo. Ah, vale. Que estás hablando del derecho a defenderse, ¿no? Lo que ustedes habéis reconocido hoy que hice yo, ¿no? Lo que ustedes habéis reconocido hoy que hice yo, ¿no? El primer vídeo que hay en la demanda que me pone esta señora, esta señorita y la señora, el primer vídeo es el de intentaron destruir mi matrimonio. ¿Qué es lo que contaba yo en ese vídeo? Lo que al final ha pasado hoy. Que han cogido a uno, pues que ahora ha decidido hacerlo. La han cogido en un momento en el que está vulnerable, como pasó... Mira, es exactamente lo mismo que lo que pasó cuando lo del botellazo. Todo el mundo le estaba dando caña con lo del botellazo. Pin, 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 pin. Lo cogieron en un momento vulnerable y ahí consiguieron que por fin este hombre hiciera un vídeo contra Dallas. Pues ahora ha hecho lo mismo. O sea, estaban con esas capturas rulando desde hace tres o cuatro años. Vea quién cogía para que se manchara las manos y cometiera un delito. Y lo han cogido en un momento en el que lo están funando porque está siendo hipócrita. Y entonces ahí, pum. Quieren hacer la bomba de humo por el vídeo de Dallas que se viene. El hecho de no tenerlo no me impide hacerlo. Como digo, no tengo miedo. Si me quieren intentar cancelar, si quieren venir aquí en masa a insultarme, a atacarme a mi Twitter... Chicos, he jugado a esto muchas veces. Que ocurra. Yo, gracias a Dios, como no... Me estoy... Siempre usan a Luis Micho. Pero es que el que se ha dejado... Yo es que alucino que se haya dejado así, eh. No tengo ningún tipo de miedo y nada que perder. Y solo me sorprende que la gente, los creadores de contenido grandes, que todos, eh. Todos, o sea, o el 90% tienen siempre muchísimo miedo. Tengan miedo... Tengan tanto miedo de la gente equivocada. Porque yo creo que... Me va a dar algo. Me va a dar algo viendo esto, eh. Si tienes que tener miedo de alguien, que en la vida yo creo que no deberías tener miedo. Pero si tuviera que tener miedo de alguien, yo tendría más miedo de alguien que no tiene nada que perder. Pero bueno. La conclusión... Como digo... He intentado decir... Oh. 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 Haciendo todo esto desde el respeto y desde la tranquilidad y la paz y sin insultar ni atacar a nadie y tal. Y ahora ya no hablo de ninguna persona en concreto. Englobo a todo YouTube España y habiendo muchos de ellos a los que adoro con locura, eh. Y los quiero muchísimo. Pues nada, a ver si Sara se disculpa con ella. A lo mejor se disculpa con ella, oye. ¿Sabes? Madre mía, eh. Madre mía, eh. Y esto ha sido por la tarde y luego ha pasado lo otro. ¡Chimena, un abrazo! La salsería. Soy muy tierno, 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 soy muy tierno. ¿Tú sabes de leyes? Yo, 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 yo.